Música Muy buenas a todos amigos de youtube que tal están Espero que estén super bien Bueno y estamos en una review del servidor Hackscraft Vale Hackscraft Algo extraño un nombre pero así le pusieron sus creadores Vale es un servidor un servidor nuevo Que le falta mucho apoyo vale Entonces espero que todos ustedes vengan y disfruten un poco Vamos a ir tal que así vale ahora si Que le den mucho apoyo mucho apoyo Bueno iremos explicando Hay dos formas una poniendo par Vale chicos y les mostrará tal que así O la otra es irse a la florcita Y irse a Warps Y aquí Explicaremos brevemente Todo esto Todo esto tiene que ver con la parte de survival La parcela es el terreno donde construyes tu casa vale Y el survival es del overworld Esto es del overworld survival Bueno el nether es nether y el nn es el nn El coliseo pvp esto es lo que tu recolectas cuando Cuando vas a pvpar con otro amigo Y pueden matarte vale El lobby bueno es donde estamos Este es una parte especial para los youtubers Y los eventos Esta en la parcela tu le das vale Vamos a ir a verlo Vamos a ir a verlo Y te dicen vamos a tener un evento Y tienes que venir a esta sala vale Que es bastante grande Cubre toda una parcela Vale Como podrás observar Cubre toda una parcela Y hay gente construyendo Esto nos referíamos con la parcela Vale mira Hay gente construyendo Porque así para que vean Vale Vale nos vamos a ir de aquí Y vamos a ir a mostrar un poco el staff Esta es la tienda y el parcela Vamos a ir a mostrar el staff Bueno y aquí están todas las personas Que son administradores y dueños General necesitan administradores Creo por lo que salen En los letreritos de abajo Porque en verdad uno se fija de todo Se busca en admin Para que vean Vale Así que estos son todos los staff Y vale vamos Y ustedes se preguntarán Vale Drager ¿Por qué no? No Drake ¿Por qué? ¿Por qué no trajiste esto? Si esto no es tu contenido Tú no subes Sobre parcela y construyendo Si, si es verdad Pero yo en verdad los traje por acá Para hacerles cosas malas No mentira Fue porque aquí están los skywars Como verán ahora hay poca gente Bueno da lo mismo Vale el único mapa es juegas Vale vamos a regresar al lobby Barra lobby Bueno y si se habrán dado vuelta Los administradores Los administradores Los dueños Están aquí Como en una especie de estatua Vale Y bueno chicos La tienda y la especie La estaré dejando en la descripción Y tendrán directo A lo mejor el sábado Así que Adiós Cuídense Y nos vemos en otro vídeo Chao chao Gracias por ver el video Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias.